Como el sol que todo te mata el sueño, como el árbol de un casil, es Tlaxcala el futuro estendoroso, que te torca un vencido en la vida. Y bueno, pues este es un poquito de mi historia, de la historia que yo he pasado aquí en Estados Unidos. En todo este tiempo que llevo aquí, más o menos son alrededor de 15 a 16 años, no estoy muy seguro, pero de 15 a 16 años que yo estoy aquí. Y bueno, he pasado bastantes cosas, buenas, malas, como todo. La vida no ha sido fácil aquí en Estados Unidos. Les iré contando poco a poco de todo lo que yo he pasado, de todo lo que yo he vivido aquí. Es por eso que decidí abrir este canal, para que ustedes me acompañen en este viaje, porque como dicen por ahí, este es el sueño americano, que muchos quieren vivir y muchos estamos viviendo. Y a la vez no es sueño, a la vez viene siendo un poco de pesadilla, porque no todo es color de rosa, como lo dicen por ahí. Entonces hay subidas, bajadas y pues ahí andamos todavía. Como les vuelvo a repetir, yo llevo alrededor de 15 a 16 años viviendo aquí en Estados Unidos y pues digamos que me sé de todas a todas un poco. Y bueno, como yo les digo, yo soy originario de Tlaxcala, México. Aún yo no olvido mis raíces de donde vengo ni quién soy. Porque primeramente Dios, yo estaré en México a finales de este año. Y me gustaría pues dejar pasmado en estos videos, pues al menos en la vida que yo vivo aquí en Estados Unidos. Me refiero a lo que yo he conocido, lo que conozco. Y algún día mirar estos videos y decir, oh, yo recuerdo cuando estaba ahí, cuando hice mi primer video. Cuando estaba en Estados Unidos, todo eso, ¿no? Y quiero que ustedes pues me acompañen en este viaje. Que yo siento que este viaje para mí se me está terminando. No digo que me voy a morir, ¿no? Sino que se me está terminando porque yo, primeramente Dios, voy a regresarme a México. Y estoy como todos, como muchos están aquí sin papeles, sin nada. Entonces, que no tenemos aquí ningún futuro los que no tenemos papeles, ¿no? Entonces, de eso estaré tratando este, estos videos. De eso estaré tratando aquí para que ustedes sepan cómo es la vida aquí en Estados Unidos. Y pues, cuando yo llegué, era muy diferente ahorita. Era bastante diferente. Hoy las leyes, las reglas aquí han cambiado bastante. Así, todo esto ha sido ya, ya es un poco más diferente. No mucho, pero sí, sí es bastante diferente. Cuando yo llegué, cuando yo llegué de México hacia acá, a mí me salió, ¿qué será? Por todo, con unos 1,500 dólares. En ese entonces, el dólar estaba a 10 pesos, cambio de moneda mexicana, 10 pesos, más o menos, me salió unos 15,000 pesos, ¿no? Y ahorita está para que tú llegues de México. Bueno, digamos en México, no sé, tal vez tú estás en otro país. Entonces, de México hacia acá, esto está saliendo alrededor de 10,000, 11,000, 12,000 dólares. Y la moneda está como en 20 pesos, 18. Entonces, serían como unos casi, digamos, unos 200,000 pesos. Bastante, bastante caro. Entonces, anteriormente era muy, muy, muy diferente y ahorita todo ha cambiado. Entonces, igualmente la vida aquí antes era un poco más barata, ahora es un poco más caro. Yo he vivido en otro estado y las cosas es un poco más barato, pero el suelo también es muy barato. Bueno, pues estarán conociendo cosas aquí de cómo es que se paga, cosas así estarán conociendo. Para todos los que tienen esa cosquillita de, de, oh, yo quiero irme a Estados Unidos y todo. Y vemos ahí la raza llegando en trocas nuevas, en casas grandes y todo eso. Pero bueno, aquí uno se tiene que matar por toda esa raza que, que dice, no, es que ahí en Estados Unidos se gana bastante. Y que mira que yo ganaba esto. He mirado muchos videos de los cuales digo, ah, no, cómo engañan a la gente, cómo engañan a la raza. Y es por eso que yo quiero hacer estos videos para que ustedes vean la realidad de lo que es vivir aquí en Estados Unidos. Que no les mientan, que no les digan mentiras porque, como suelo repetir, yo he checado videos en donde dicen, no, no, que yo ganaba a 25, 30, 40 horas a la hora. No digo que no se puede ganar, pero sin papeles, como uno está aquí, no se gana. Entonces, este, pues esto es más que nada para eso. Yo, aparte de que yo quería hacer este canal, porque no he mirado un canal así, aquí en YouTube, donde enseñen y digan, oh, mira, este, o sea, muéstrenme lo que es real aquí en Estados Unidos. Lo crudo de los Estados Unidos. Yo he mirado ahí, ay, que puro, puro, cosas bonitas, que esto, que lo otro. Y eso no es, tenemos que enseñar lo que es lo real. Y bueno, por ahorita me despido. Este es, este, más que nada, un videíto más para todos ustedes. Ya saben, aquí estamos, para todos ustedes, Tlaxcala Vlogs, el Conde. Y los saludo hasta la próxima. Adiós.